cada día con emet fox 22 de noviembre la ley de limitación un joven doctor y su esposa estaban agasajando a una tía anciana después de la cena el café fue servido ante lo cual la visitante dijo excitadamente juan sabes muy bien que no puedo tomar café la nicotina que contiene me mantiene despierta toda la noche el sobrino dijo te aseguro mi querida tía que no hay nicotina en este café la tía replicó siempre hay nicotina en el café y me mantiene despierta toda la noche el anfitrión entonces dijo mi querida tía te aseguro como doctor que en este café no hay nicotina la anciana quien tenía la más alta consideración por las calificaciones profesionales de su sobrino y por su integridad personal quedó satisfecha y procedió a tomarse tres tazas grandes de café las cuales disfrutó inmensamente y durmió como un tronco toda la noche naturalmente no puede haber nicotina en el café la anciana quiso decir cafeína por supuesto uno no aprueba el engaño empleado el engaño nunca es legítimo pero la historia ilustra perfectamente el poder de la sugestión sea esta buena o mala la anciana primero hizo una ley de limitación para sí misma y entonces la revocó sin ningún problema porque no empezar hoy y revocar muchas de tales leyes que de seguro has hecho para ti mismo si puedes creer al que cree todo le es posible marcos 9 23 cada día con emet fox